Comenzó la competencia por la alcaldía de León y son siete candidatos, son demasiados. La boleta electoral va a parecer una planilla de álbum del Mundial de Fútbol. Héctor López Santillana, Sergio Contreras, Ernesto Viedo, Clemente Villalpando, son demasiados. Arranca la competencia León, corre en el número uno en esta carrera. Héctor López Santillana que viene corriendo a toda velocidad, va en primer lugar, va muy adelante. En segundo lugar aparece Sergio Contreras, el candidato del partido verde que viene corriendo con fuerza tratando de alcanzar. En tercer lugar Clemente Villalpando del PRI que se le quiere acercar a Sergio Contreras. Más atrás Ernesto Viedo de Morena viene corriendo sin mucha fuerza pero ahí viene un poquito más atrás viene Lupita Torres Rea del PRD y viene entonces el candidato del Movimiento Ciudadano el doctor Malacala. Y en el último lugar viene Sergio Martínez del partido de la maestra, el va a estar siete candidatos corriendo y no hay mucha fuerza en estos contendientes. Hay que decirlo con todas sus letras, son siete contendientes y son demasiados. En realidad la pelea es de tres, la pelea está entre Héctor López, Sergio Contreras y tal vez logra meterse por ahí Clemente Villalpando. Muchos candidatos para la ciudad de León y hay que decirlo como es con mucha claridad. La caballada en León está flaca.